Más de 12.000 personas disfrutaron la noche del domingo de un evento completamente gratis en el que se presentaron varios grupos musicales de Mérida y los estelares fueron la agrupación el Super Show de los Vázquez. La fiesta musical en Ticibín se celebró en pleno centro de la ciudad, exactamente frente al Palacio Municipal, donde desde las 9 de la noche empezó el ambiente con el comediante Pinole y los Mazcaguayas. El ambiente continuó con el grupo musical son la gozadera, seguidamente de los liberarios. Ambos prendieron al público para esperar a los Vázquez, los que aparecieron en el escenario poco después de la medianoche, pero la gente esperó y bailó sus melodías hasta las 2 de la mañana. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivisión.